Hola gente morriña, hoy les traigo a Charlie Watts, cómo era su vida antes del éxito con los Rolling Stones. Tom Watts tenía una vida como la de cualquier inglés de la clase trabajadora, su padre era ferroviario, su madre era ama de casa. Nació en un hospital en Londres el 2 de junio de 1941. Su infancia la pasó en Wembley, en un barrio donde apenas unos años atrás había sido bombardeada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso los Watts y la mayoría de sus vecinos vivían en una casa prefabricada. Enfrente vivía un tal Dave Grimm, su mejor amigo. Se pasaban las tardes enteras jugando entre las casas destruidas por el nazismo que todavía quedaban sin demoler. De esa amistad brotó la música. En palabras de Grimm, Charlie tenía muchos más discos que yo, entonces solíamos ir a su habitación y escucharlos. Él estaba muy delante mío en conocimientos musicales. Su vecino fue el primero en convertirse en baterista de jazz y eso de alguna forma lo influyó, pero de pronto se separaron. Los Watts se mudaron a Kingsbury y Charlie y su hermana ingresaron a la escuela secundaria Moderna Tyler Scroft. Corría el año 1952. Fueron cuatro años donde contaron sus maestros. Mostró sensibilidad por el arte y la música, pero también talento para el críquet y el fútbol. Con Grimm se seguían viendo compartiendo discos imaginándose músicos en grandes bandas. Sus padres le habían regalado un banjo, pero le resultaba incómodo. Enseguida supo que no era para él. Su mente se aclaró cuando escuchó a Chico Hamilton, un baterista y director de orquesta de jazz que dominó la escena en los 50. Tocaba con Gary Mulligan y yo quería tocar así con pinceles. No tenía caja así que puse el parche del banjo en un soporte, contó Watts en una entrevista. Tenía 14 años cuando sus padres le dieron su primera batería. Habrá sido una tarde mágica cuando recibió la sorpresa. El pequeño Charlie tenía una sonrisa de oreja a oreja. Se sentó por primera vez frente al redoblante, tomó los platillos y se dijo a sí mismo, sí voy a ser baterista. En los ratos en que no estaba en la escuela, se encerraba en su pieza, ponía discos de jazz y seguía el ritmo con su batería. Se inscribió en la escuela de arte Harrow en 1960. Dio por concluido el aprendizaje para meterse de lleno en el mundo laboral. Trabajó como diseñador gráfico para su agencia de publicidad llamada Charlie Daniel Studios, mientras tocaba la batería con bandas locales en cafés y clubs. Con su gran amigo Dave Green tenían una banda de jazz llamada Show Show All Stars, pero entonces descubrió un nuevo género, el rims and blues, al que entró casi por casualidad. Me pidieron que tocara y no sabía qué era. Pensé que se referían a Charlie Parker, así que toqué lento. Como siempre, lo aplaudieron. En 1961 conoció a Alexis Corner y lo invitó a unirse a su banda, Blues Incorporated. Para ese entonces tenía 20 años y la existencia se le dividía entre disfrutar del arte y trabajar del arte. En el universo del diseño gráfico tenía mejores perspectivas. Le habían ofrecido irse una temporada a Dinamarca. Aceptó para probar suerte. Podría definir su futuro. A los pocos meses estaba de nuevo en Londres, tocando la batería con Corner y su banda. De nuevo la doble vida, tocaba en Blues Incorporated y trabajaba en una agencia de publicidad. Pero en ese preciso año, 1962, las cosas empiezan a cambiar. Watts está pulcro, elegante e impecable como siempre, bebiendo un trago en la barra de un bar de Londres, cuando alguien, un conocido, le dice Hey Charlie, ven, te quiero presentar unos amigos. Eran Brian Jones, Ian Stewart, Mick Jagger y Kate Richards, los Rolling Stones. Días antes, el 12 de julio de 1962, habían debutado en el Marquee Club de Londres. Eran ellos cuatro y el guitarrista Mike Taylor, que Watts conoció después. Los saludó con la misma tranquilidad que saludaba a todo el mundo. No sabía que seis meses después, el 12 de enero de 1963, tocaría con ellos en el Iron Club y que el 2 de febrero daría un nuevo concierto ya siendo parte del grupo. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete, activa la campanita y compartilo.